¡Vamos Ecuador! ¿Qué tal mi gente? Arranca la aventura rumbo al UFC 299 que será en la ciudad de Miami donde el ecuatoriano Marlon Chito Vera estará peleando por el centro de la UFC. Nosotros nos alistamos para vivir una aventura increíble, así que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de la cabina deportiva. Aquí va nuestro primer día. ¡Estamos listos! Bueno mi gente, ya terminamos todos los chequeos debidos. Ya estamos con nuestro boleto a Miami, donde será la pelea de Marlon Chito Vera. Vamos a alcanzar lo que será el pesaje y el careo oficial. Será un viernes lleno de acción con la UFC, nuestra primera gran aventura aquí en la cabina deportiva. Desde ya invitamos a comentar y también a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi gente, oficialmente llegamos a Miami, lugar del evento del UFC 299. Todo tranquilo el viaje y bueno, ahora disfrutar de lo que se nos viene. Y mi gente, ya estamos listos para el pesaje oficial. Miren, ya tenemos la credencial de la UFC para vivir este evento increíble desde la ciudad de Miami. Todo listo, todo preparado. Ahí se va de nuevo. En el peso. 135 libras. Marlon Chito Vera en este momento para dar el peso. Se quita toda la ropa. No deja nada para marcar el peso y disfrutar el título. 135, mirada al cielo. 135, mirada al cielo. ¿Cómo viste este pesaje? Lo vimos a Chito también un poco sufriendo. Yo en O'Malley por ahí lo mismo. El único que pasó feliz y contento fue Merab. Sí, a mí me preocupó eso. Cuando da el peso Miley, cuando da el peso Merab, diga, ya está el reemplazo, nos mataron el evento. Imagínate, acá en Miami, un georgiano contra un americano, ¿qué hacemos? Pero Chito es un profesional y para mañana va a estar súper recuperado. Se lo hizo mil veces. Hace 10 años que está en la compañía. A mí me preocupaba más todo lo que hizo en la semana. La cantidad de entrevistas, un montón de compromisos. Imagínate que siempre todos los peleadores tienen que ir al media de ahí. Tienen que hacer sus entrevistas. Pero en este caso, Chito tuvo otro media de ahí en español. O sea, tuvo que sentarse a contestar las mismas preguntas en dos idiomas. Eso no pasó nunca, ¿eh? No pasó nunca en la UFC. Mi gente, se ha terminado ya el pesaje oficial. Todos los peleadores del UFC 299 dieron su peso y quedaron listos para disputar sus peleas el día de mañana en el casé yacente. En especial, la batalla por el título del peso gallo quedó lista entre Sean O'Malley y Marlon Chito Vera. Ambos con algo de sufrimiento terminaron dándole a 135 libras. La verdad que por ahora Miami me parece una ciudad hermosa. Realmente con sus edificios, con todo lo que tiene en yates, infraestructura. Está realmente una belleza. Y a mi espalda aparece el Casella Center. Lugar donde mañana Marlon Chito Vera puede entrar a la historia al ser el primer ecuatoriano en conquistar un título de la UFC. Ahí, con capacidad para más de 18 mil personas. Todo casi, casi agotado. Así está el ambiente fuera del Casella Center para entrar al pesaje ceremonial. Buen público ecuatoriano también apoyando a Chito. ¡Gracias! 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 Official late, 135 for the challenger. And his opponent, the reigning, the captive, undisputed, has to be tempted, the fourth goal, Shudder, Shudder, O'Reilly! Official late, 35 for the challenger. T-Seppe! 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 Alright, I'm here with the challenger. Longer field there. T-Seppe! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos Chito! ¡Lo mejor! ¡A darle con todo Chito! Mi gente se ha terminado todas las actividades previas al UFC 2.99. Mañana el gran día desde el Castellacente. Sí, Marlon Chito Vera por el cinturón de peso gallo.